El Salvador Tras las imas de sudar Hay un astro, hay un astro En mi ciudad Con unas dificultades en cuanto a la entonación y a la letra del hino nacional Aquí lo hemos escuchado, el hino nacional de Honduras Para percatarse que todo esté correcto Está moviendo la pelota que se va a poner en movimiento, señoras y señores A jugar, se ha dicho, se movió la pelota, comienza la nueva era de la selección de Honduras Sergio Mendoza, pelota dominada en la zona defensiva por Johnny Palacios Pelota que viene a la zona de ataque buscando la posibilidad Aquí va la selección de El Salvador, cuidado para Romero El disparo, estuvo a punto El Salvador de abrir la cuenta por medio de William Osahel Romero Mánchez, Anuel Talazar, Delicio Mansor y Dago Portillo Parece que será Mario Martínez Jugador dinamista, viene el disparo Gol 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 Cuando parecía gol de la selección de Honduras, me pareció gol Así tuve la emoción de que era gol de la selección Ya lo vamos a ver en repetición El disparo de Mario Martínez La pelota pegó en la parte posterior de la portería Con la emoción, vamos a verla Sí, parecía, hablando, no te voy a discutir nada Parecía gol, ¿no? La verdad bien ejecutado Sale por poco fuera, así que primera aproximación de Honduras Cuidado, la puerta que queda suelta Va a llegar la posibilidad cuando la tiene Copa de Naciones La manda Marvin González Atención, que ataque el Salvador Va a llegar el disparo Gran tapada de Noel Bagadares Me parece que fue William Osahel Romero Jugador que ve arco, ve la portería El salvadoreño, Ceo Quintanilla en el pase La pelota viene en ataque para Celaya La tiene Rodolfo Celaya, va a levantar centro Y tuvo la gran oportunidad aquí El Salvador, la mejor oportunidad en el partido La pelota, el Salvador, creo que estará un poco más arriba que Honduras Y ahí, por ejemplo, necesita recurrir a otro tipo de jugador Disparo de Mario Martínez Terminó acomodando en una función de poste Bien para el pitbull caros Esta es la iniciativa en el juego Mario Martínez, el balón para Licona Dejan para Mario Martínez Trataba, intentaba La tiene, la tiene, la tiene Cañonazo Mario Roberto Martínez Fuerta En el ataque salvadoreño Atención a esta opción con Quintanilla El toquecito buscando para Flores La tiene El Salvador El disparo Gol Gol Del Salvador Gol De Celaya Rodolfo Celaya Rodolfo Celaya La joya goleadora del Salvador En una enorme jugada de Chayo Quintanilla Llegó Manzor Mandó el centro y le pone a la derecha Rodolfo Celaya Para vencer la portería de Noel Bagadares El Salvador 1 Honduras 0 Sí, en base a una jugada de Quintanilla Que tiene estabilidad Amaga, ¿no? El chamague Ahí, la verdad que se vio muy bien Con detalles que pesan En cuanto a decisiones En un partido El lanzamiento De esquina Pelota que viene Atención que la tiene La selección de Honduras Vamos a ver esta Arriba Se fue la pelota En el Aya La van a ganar Honduras Llega Mario Martínez Se quitó bien una marca Atacan tres Se está moviendo rápidamente Jerry Benson También se está Moviendo Boniek García Control de Boniek Boniek le va a pegar Le pegó Gol De mi país Gol Gol ¡Golazo! Golazo 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 Boniek García Boniek García Boniek García Boniek García Recorte Derechazo Para adentro Vio portería Gran jugada de Boniek García Honduras 1 El Salvador 1 en 1 Sí, gran gol, ¿verdad? Hay que darle el mérito Y aquí sí lo encuentra sentido A la jugada De jugar a pierna cambiada, ¿no? Engancha Gracias a que los dos jugadores Que hemos venido comentando Que son canalizadores Que deben Ejercer una influencia mayor en el juego Ya que nos regaló un golazo Sergio Mendoza Está en la Que aquí se tuvo confianza Interesante Interesante La tiene Celaya La tiene Celaya Que cañonazo Que cañonazo El de Rodolfo Celaya Atapó Noel Valladares Este es Johnny Palacios Johnny Palacios Empuja Manda el equipo A la zona de ataque La pelea Cristian Martínez Para llegar al disparo Gol Gol De mi país Gol Gol Del Rorro El Rorro El Rorro El Rorro El Rorro Roger Fabricio Rojas El Rorro Con un zurdazo Aguantó Cristian Martínez Le pone la zurda El Rorro Y el Pum 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 Para adentro Honduras 2 El Salvador 1 Así es Y bueno Sin tanta elaboración Pero teniendo claro el concepto Rebasan líneas Viene el lanzamiento largo Van a la Pelota para El Salvador Rubis Corrales Cuidado Que pueden hacer el empate Cuidado Penal Si es penal claro verdad La maniobra también de El jugador de El Salvador Rápido verdad Lo de prácticamente Abrió Y además cartón amarillo Las dos partes Vamos a ver aquí a Rodolfo Celaya Que ha sido una pesadilla Mmm Me parece que no Mira ahí hay una Muy hábil Si el jugador Celaya no Rodolfo Celaya Listo para fusilar A Noel Valladares El disparo Gol Gol Del Salvador Honduras El Salvador 2 a 2 Viene el lanzamiento El balón nuevamente Y se acabó el partido Tenemos que quedarnos con las imágenes Compañeros El portero de Alberto Portillo Aquí se desean buena suerte Y veremos Quien se quedará con la copa Independencia Comenzamos la tanda de penales Va a llegar el disparo Y lo fallo Lo fallo El salvadoreño lo quiso hacer Al estilo de Zinedine Zidane Al estilo de Loco Abreu Hablo de Rodolfo Celaya Eso no es Para cualquiera no El lanzamiento penal para Honduras Aquí va a llegar el disparo Lo fallo Lo termina fallando Quien lo falló Boniés García Boniés García Falla el lanzamiento penal El derechazo Y la estrelló en el vertical izquierdo De la portería de Dagoberto Portillo Sí, así es Es que el problema es que se adelanta mucho Ahora viene el lanzamiento Gol Gol Del Salvador Fuerza Véalo como se mueve en la línea Pero no solamente hace eso Fíjese Lo que hace en cada penal Atención El disparo Gol De Honduras Gol de la selección hondureña Rojas Rojas Lanzamiento penal Quinto penal para El Salvador Ruiz Corrales Espera Noel Ruiz Corrales en el disparo Tapó Noel Tapó Noel La tapada de Noel Valladares El lanzamiento penal de Ruiz Corrales Vamos a verlo La autorización del árbitro Y como le pega Ruiz Corrales Como lo aguanta Noel Lo simplificó El capitán Noel Valladares Así que Honduras Sí, aquí tiene la oportunidad De quedarse con la copa Y bueno Vamos a esperar A ver Si este portero También no se mueve tanto Y el árbitro Está atento a lo que pase El Pitbull Caros Lanzamiento penal Aquí Honduras puede ganar En la tanda de penales El Pitbull Gol Gol De Honduras Gol de la selección hondureña El lanzamiento penal El Pitbull Caros La copa independencia Es para Honduras No falló No falló El Pitbull Caros No falló Y Honduras se queda con Con mucha personalidad Con seguridad Bien Bien ejecutado No solamente porque gol Sino por Por cómo lo hace Así que Bien El resultado Siempre satisfactorio Y Todo se dice ¿No? Para casa El Pitbull Caros Marca el lanzamiento penal Aquí está la celebración Del volante del Motagua Que volvió a la selección Jorge Claros Así que Honduras Gana 4 a 3 En la definición Por penales Fallaron dos salvadoreños Lo primero Pesola El lanzamiento penal Que falló Rodolfo Celaya